Nosotros habíamos venido la semana pasada por esta amenaza constante de una banda de narcotraficantes liderada por Chaki Chan, un delincuente muy reconocido aquí en La Matanza, que maneja el negocio de las drogas en muchos de los barrios de emergencia, de las villas que se han armado en el primer cordón del Conurbano. Hoy nos acercamos porque ayer hubo, la verdad que tenemos unos videos para ir compartiendo incluso también con la audiencia, una situación muy grave que se dio ayer, aparentemente ayer hubo una nueva movida, una semana después, exactamente una semana después, una nueva movida de intento de avance de la banda de narcotraficantes sobre el barrio, ingresaron por esta misma calle donde estamos nosotros trabajando en vivo ahora, cuando de repente los vecinos comenzaron a querer evitar el paso de los narcotraficantes y volvieron los tiros, volvieron los disparos, volvieron los gritos. La particularidad, la diferencia con lo que había sucedido la semana pasada es que ayer llegó la policía, ayer llegó la policía e intentó separar esta pelea entre los vecinos y esta banda delito. Allí se interrumpía. A ver... Nos vamos, nos vamos. A ver Nacho, salí de ahí. Nos vamos, nos vamos. Salí urgente ahí Nacho, dale, dale. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Dale, salgan de ahí. Salgan de ahí, salgan de ahí. Están aquí diciendo, nos vamos. No, 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 no. No. Los insultos, la agresión al material con el que estaban saliendo en vivo desde el lugar. Un colega amenazado, ¿no? Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ya la situación revestía mucho peligro para los colegas que estaban trabajando en el lugar. Amenazados por vecinos de la Matanza. En este caso, imaginamos que grupos asociados a los narcos. Sí, de hecho hay un joven, un menor de edad que les apunta con un arma directamente al colega que estaba trabajando ahí en el lugar. Fueron apuntados por un delincuente con un arma, ¿eh? Para que se fueran de ese lugar donde estaban, en realidad, contando lo que viven habitualmente los vecinos. Está claro que quienes fueron a amedrentarlos no son vecinos. Están tratando de cubrir el negocio narco en esa zona. Sí, en muchos casos son los soldaditos los que son enviados por los narcos, bueno, lógicamente para amedrentar a los periodistas y para terminar echándolos del lugar en una cobertura. Sobre un caso que hemos tocado en profundidad, ¿no? Chaquichán y todo lo que implica para la zona de la Matanza. Está trabajando en el lugar Fabián Ruino. Fabián, contanos, cuando llegaste al lugar, ¿con qué te encontraste? Con el terror, Eduardo, y es la consigna que hay aquí, porque, por ejemplo, después de lo que pasó, no podemos ingresar porque evidentemente están todos con miedo. Nadie quiere salir. Las mismas mujeres que estaban la semana pasada aquí haciendo una barricada ya no quieren salir. ¿Por qué? Porque dicen que tienen las casas marcadas y que si salen, obviamente, las van a matar. No sé si pasará eso, pero piensan eso y por eso no quieren salir. Es decir, vos caminás, o mejor dicho, andás por los alrededores porque nosotros tampoco pudimos ingresar, no queremos ingresar tampoco, y ves que ya hay muy poquita gente a plena luz del día. La gente no sale, las mujeres no salen, pocos chicos inclusive a la salida de los colegios, de las escuelas, ya nos ves los guardas polvo blancos. Estamos a 20 cuadras de la General Paz, Eduardo Carlos, y la gente la verdad es que tiene mucho miedo de poder salir de sus casas porque tienen miedo de chocarse con esta misma gente con la cual los colegas se chocaron esta mañana. Y la verdad fue una ruleta rusa, le podía haber tocado a cualquiera. Me comentaban que minutos atrás habían asaltado robándole los celulares a colegas de C5 y que siguieron con este derrotero. Se encontraron con estos colegas de La Nación Más, con Nacho Damonte, que la verdad, ustedes vieron el léxico, la violencia con lo que se manejaba. ¿Cómo podés manejarte ante tanta ilógica, tanta irracionalidad de estos delincuentes que van, van, no sé, Eduardo, no sabés a qué van, si van a matar, van a robar? Sí, claramente lo que demuestra en definitiva, y vos describías, ¿no?, cómo ocurrieron robos a colegas de C5, en este caso naturalizamos el hecho de que los narcos ya coparon determinados barrios. Es decir, ya están en poder de la situación, ¿no?, ya habiendo relegado al Estado, y no sé si observaste algo de patrullaje, observaste móviles policiales desde que llegaste al lugar. La verdad es que muy poquito, habremos en toda la mañana cruzado un par de camionetas policiales, pero no, la verdad es que muy poco. Es que, como vos decías, la policía tampoco se arriesga a caminar las calles, porque no es seguro ni para ellos mismos, andan a mandar a dos o tres policías a recorrer las calles. Yo calculo que no deben de ir, porque no podés entrar, porque hay códigos donde la policía no entra, y si no entra es porque evidentemente algún grado también de colivencia puede haber. Los vecinos con un justificado miedo, con esta descripción que hace Fabián Rubino desde el lugar. Gracias Fabián, volvemos en cualquier momento.